Lo primero que vamos a hacer es abrir un lomo de cerdo. Acá lo tenemos ya abierto para que sea más fácil trabajarlo. Y vamos a mezclar miso con un poco de queso crema. Vamos a mezclar. Voy a esparcir la mezcla de miso y queso crema dentro del cerdo. Vamos a poner en el centro un poco de sésamo. Yo tengo este sésamo que tiene wasabi, que es verde. Pueden ocupar el sésamo negro también. Un poco de sal. Y pimienta. Vamos a enrollar este trozo de cerdo. Y voy a cuidar de que quede la parte de la grasa mirando hacia afuera. Porque esta grasita es la que se va a dorar en el horno. Y se va a derretir. Y le va a dar todo el sabor a este trozo de cerdo relleno. Vamos a bridar. En una fuente vamos a agregar aceite de oliva en la base. Un poco más de aceite encima. Sal gruesa. Y pimienta. Vamos a llevar esto al horno en dos tiempos. Primero, 30 minutos a 200 grados. Que se nos dore bien el lomo de cerdo. Y después vamos a bajar la temperatura a 170 grados. Ojo, si está demasiado dorado, pónganle un papel aluminio encima. Y lo dejan 40 minutos para que se termine de cocer bien en el centro. Después de que se doró, le puse el papel aluminio y lo dejé más tiempo en el horno hasta terminar su cocción. Y lo voy a dejar reposar 15 minutos. Para preparar el caramelo. Tengo azúcar. Le voy a agregar vinagre de arroz. Salsa de pescado. Salsa de ostra. Un poco más de miso. Vamos a rallar un poco de jengibre. Y vamos a dejar que esta salsa, este caramelo, se aprete. Y partimos con el acompañamiento. Tenemos acá un arroz salvaje. Y voy a picar cebollín. Cuando la salsa toma color caramelo, voy a agregarle jugo de limón. Y también el jugo de la cocción del cerdo. Vamos a vaciar el caramelo. Y terminamos de armar el acompañamiento. Al arroz le voy a agregar tajín, que es esta pasta de sésamo, jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta y mezclamos. Miren el color y lo fresco de este acompañamiento. Y lo vamos a poner acá, en una fuente. Vamos a cortar nuestro trozo de lomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!